Todos estamos aquí una vez más en Vida con Pluman y en este vídeo les voy a enseñar qué es lo primero que hay que hacer cuando los pollitos estén reventando saliendo de su cascarón pues bueno lo primero que hay que hacer es quitar las cáscaras, sí compañeros quitar las cáscaras porque esas cáscaras pueden matar a todos tus pollitos lo primero es eso, ¿por qué? porque esas cáscaras pueden ser filosas para ellos y los pueden cortar y los pueden hasta matar y esas cáscaras evitan que los demás pollitos puedan salir vamos a ver, aquí ha salido un pollito y lo que vamos a hacer ahora es básicamente ir sacando todas estas cascaritas pequeñas, las vamos a ir sacando de aquí todas, 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 vamos a ir sacando las cáscaritas de aquí, estas cáscaras y este es el problema que nos coge a todos, ¿qué pasa? que estas cáscaras muchas veces salen completas y se le meten a otro huevo es decir que harían como por ejemplo algo así, ¿cierto? y entonces cuando quedan así el pollito va a tener doble capa de cáscara de huevo para reventar y ellos simplemente tienen fuerza para una así que no van a poder con la segunda y van a morir allá adentro así que hay que sacar todas las cáscaras que encontremos sí, hay que sacarlas absolutamente todas porque puede ser peligroso y puede evitar que los pollitos salgan bien así que ya vamos a ver si ya tenemos todas las cáscaras aquí sacadas y vemos que hay una que otra cascarita por ahí vamos a ir sacando todas esas cascaritas por aquí y básicamente sería eso, sacar todas las cáscaras eso es lo primero que hay que hacer y poner cuidado que el pollito esté completamente bien bueno, aquí básicamente vemos el pollito vamos al pollito ahí tranquilito y pues sí, vamos a ver, vamos a esperar más rato si salen los demás pollitos y pues bueno, luego hablamos y hasta aquí llegaría el video básicamente simplemente era para explicarle eso espero te haya gustado, dale like, favoritos comenta que te ha parecido el video y pues bueno, y si quieres que te salúe en el próximo, próximo video pues simplemente déjanos comentarios y si puedes hacer una pregunta haz de la que voy a tratar de contestártela y pues bueno, hasta aquí llegaría el video y pues bueno, hasta la otra adiós ¡Gracias!